La verdad que estamos felices de haber estado equivocados, muy felices. Ahora, suena duro lo de irresponsabilidad, como dijiste. Me parece que cualquiera en nuestro lugar, después de haber empatado un partido sobre la hora, hubiera, y a dos fechas del final, yo no veo cuál sea la irresponsabilidad. Me parece que hay otros actos que marcan mucho más la irresponsabilidad. Yo creo que eso sí hubiese sido un hecho irresponsable, mencionar expectativas cuando en realidad no dependés de vos. Eso sí comparto con él que es irresponsabilidad. Ahora, irresponsabilidad cuando hay un hecho muy marcado que dice que la Liga no depende de vos, en absoluto. No hay ningún acto que el club haya llevado a cabo, ni esta semana, ni la anterior, ni en los 10 meses u 11 que yo llevo en el cargo, que hayan estado fuera de lugar. Desde el lugar del entrenador del Barcelona, no hay nada que el club haya hecho que esté mal. No hay ningún resultado deportivo que modifique mi futuro, en absoluto. Ni ganarla, ni perderla, ni ganar dos, ni ganar tres, ni ganar ninguna. Mi capacidad de asombro aquí no tiene absolutamente nada que ver con el fútbol. En dos partidos que quedan para tener la chance de ganar la Liga, a lo mejor no es tanto la necesidad de buscar la mejor versión del Barcelona, sino simplemente ganar los partidos. Y son nada más que 180 minutos que tenemos por delante. Si nosotros la ganamos, tampoco vamos a andar por la calle con una pancarta que diga, no la merecimos. En realidad la vamos a festejar, porque también es cierto que entre el mejor equipo de Europa y uno que hizo una temporada casi desastrosa, entonces a lo mejor en cuanto a posibilidades de título, a lo mejor no hay casi diferencia. Gracias, ¿no?